¿Qué le pareció a usted haber participado en el campamento el año pasado? Maravilloso. Mi hija fascinada. Fue una experiencia muy bonita en todo sentido, como persona, como mamá, como tía, como todo. Fue una experiencia maravillosa. ¿Qué significó para la Fernanda, para su hija, el estar en el campamento? ¿Qué consecuencias le ha traído? Ella es solita, entonces estaba acostumbrada a estar sola. Y esos días que fueron maravillosos, que estaba con tantos niños felices. Nos regalaron un CD y ese CD lo tiene más que rayado, porque lo escucha y lo escucha y lo escucha. Y le encanta ver las fotos, los videos. Porque yo le sé que hay muchas fotos y videos y ella los ve, los vuelve a ver, los vuelve a ver. Y fascinamos. El año pasado hubo muchas mamás que por aprehensiones, por una cuestión súper natural, no quisieron autorizar a sus hijos, no fueron al campamento. ¿Qué mensaje le daría a usted a esas mamás para que este año sus hijos participaran? No, que tienen que tener toda la confianza del mundo, porque están en muy buenas manos. Además que los chiquillos están súper cuidados. Y nosotros como mamás también nos vamos, entre todos nos cuidamos y no, maravilloso. Tienen que ir y que vean las fotos y los videos. No, muy bonito, muy bonito. ¿Qué expectativas tiene usted para el campamento? Ah, pasar los chanchos, participar más que el año pasado, tener más participación mía. Porque el año pasado me miré nomás. Fue como un descanso, una vacación para mí también. Pero este año quiero participar yo más, ser yo más protagonista del campo.